Las responsabilidades políticas dentro del Partido Popular, en lo que afecta a los casos que puedan haber salpicado a las siglas de nuestra organización, ya se han tomado. Y por lo tanto, ahora es el momento, ahora es el tiempo de las responsabilidades judiciales que pertoquen. La presidenta dice que cobró comisiones del 3% para el PP, para el Partido Popular. Bueno, se confirma lo que todo el mundo sabía. Venga, hasta ahora. Comprenderá que vienen a confirmar lo que se sospechaba, que había una estructura planteada en el seno del Partido Popular para delinquir. Esto lo conocíamos. Lo que ocurre con el asunto Gürtel y lo que está saliendo es absolutamente lo que sabíamos ya. Es decir, no hacen más que corroborar que hubo un proceso de corrupción, que es clarísimo, en el seno del Partido Popular, casi de carácter estructural. Pero insisto, no hay nada nuevo que yo haya escuchado en el proceso y por tanto nada nuevo tengo que decir. El argumentario a Partido Popular y PSOE es realmente llamativo. Y ciudadanos. Y ciudadanos, efectivamente. Todos diciendo que es cosa del pasado, que esto ya lo sabíamos, que en realidad esto no va a impedir que formemos un gobierno, que es la estrategia que se está haciendo. Además de todas maneras, yo no creíble. Que se ponga en marcha la legislatura, que Rajoy vive muy bien en funciones, que ya lo ha demostrado, está muy cómodo en funciones. Y nosotros queremos que esto empiece a rodar para, entre otras cosas, seguir responsables. Es decir, que vive muy cómodo en funciones y por eso lo vamos a convertir en presidente de verdad. O sea, el partido que venía a regenerar, el Partido de la Regeneración, acaba dándole el gobierno al partido de Mariano Rajoy y de la Gürtel. Vamos a leerlo, vamos a leer enseguida. Se está enjuiciando un proceso por hechos que acontecieron hace ya muchos años, como todos sabéis.